El día de hoy me va a tocar enseñarles Crater Lake Esto es Crater Lake Es el lago natural más fondo de Estados Unidos Tiene 592 metros de profundidad Son como 54 millas alrededor del lago Tiene dos cráteres, tiene este cráter y otro cráter que está hundido Que se llama Miriam Crater Este es el volcán También tiene unos colores increíbles Esta es una vista interesante de Crater Lake Está muy padre el lugar Ahorita hay muchísima bruma Casi casi no puedo fotografiar el lago Porque hay mucha bruma Mucho blanco Pero es por eso Que casi casi hace que se vea el agua Contra las nubes Como si nada más olvida Cielo, cielo, cielo Pero no Aquí hay agua Allá está la isla Que no es una isla Es el cráter Es el cráter volcánico El principal Se llama Wizard Island Y por allá están La pared La pared de Sur y norte del cráter Y hay un incendio mucho más para allá Y hay mucha bruma Por incendio Las paredes de este cráter Están verdaderamente altas Da miedo acercarse Por favor Si vienen No se acerquen Mejor Mejor Que se puedan llevar Fotos Fotos A sus países Que Que desaparezcan para siempre Está súper peligroso Acercarse a las orillas Este es un gran 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 Parque Nacional Americano Tío Dos Dos Tío Gracias por ver el video.